Una impecable labor la que ha realizado el equipo rural de la salud comunal con la aplicación de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, donde ya se han entregado las segundas dosis a personas mayores de 60 años en la comunidad de Huatacondo y recorrido a domicilio que se realiza en la Huayca y la Tirana. El mayor desafío es mantener la cadena de frío a la localidad de Huatacondo para que las vacunas lleguen en óptimas condiciones. En este proceso ha sido clave el Departamento de Movilización de Cormudespa, que ha dispuesto un vehículo con aire acondicionado, además de los coolers, para mantener el frío ambiente y la temperatura requerida para la vacuna en un trayecto que es de aproximadamente casi tres horas, en lo que es vital una buena conducción. Así es como se sigue avanzando en la aplicación de la vacuna, donde la prioridad la ha puesto el Ministerio de Salud, priorizando adultos mayores, personas mayores de 60 años, enfermos crónicos, personal de la educación y personas del área del transporte, entre otros. Gracias. Gracias.